Jorge Javier Vázquez se convirtió con el pasar del tiempo en un gran defensor y amigo de Rocío Carrasco y lo demuestra en cada oportunidad que tiene. Ahora, no solo demostró su cercanía con la hija de Rocío Jurado, sino que también reveló un episodio inédito que compartió con ella. El presentador comentó algunos detalles de su vida y su relación con Rocío Carrasco en diálogo con lecturas. Sus palabras sorprendieron a todos, sobre todo debido a un insospechado complejo que nunca había salido a la luz por parte de la madre de Rocío. Flores, según confesó Jorge Javier Vázquez, la hija de la más grande le confesó a su amigo un miedo que ha tenido toda su vida y que con 45 años de edad aún no logra superar. Un día quedamos en mi casa en verano y le dije, vamos a la piscina, comenzó relatando Jorge. ¿Qué pasó ese día de verano? Pues, Rocío Carrasco le respondió al instante, a mí me da mucha vergüenza quedarme en bikini delante de las personas. Jorge Javier Vázquez se quedó sin palabras, así como todos ahora. Luego de enterarse de esta inseguridad que tiene Rocío. Amistad sobre todo. Jorge Javier Vázquez no tuvo problema en escuchar esta declaración de su amiga, pero sí que se sorprendió y confesó que este tipo de anécdotas le producen algo especial. Perdona, hacía en Madrid un calor sofocante y la tía no se puso en bikini. A mí me producen mucha ternura esas historias. De esta manera. Jorge Javier Vázquez le reveló a lecturas el mayor miedo que tiene Rocío Carrasco frente a las personas y él, motivo por el que no podría estar en una piscina pública. ¿Qué hizo él? Actuó como haría cualquier amigo y la apoyó en todas sus decisiones.